El gobierno de Nicaragua entregó nuevamente los paquetes alimenticios a las familias que habitan en el corredor seco del departamento de Matagalpa. Esta es la segunda entrega a esas mismas familias que tenemos en los municipios de Darío, de Terrabón y San Isidro, que van a recibir este paquete alimenticio. El paquete alimenticio consta de arroz, frijoles, maíz, aceite, que son las partes básicas para poder tener el alimento en estas comunidades que no las tenían por la pérdida de la cosecha. La distribución de los paquetes será correspondiente con la cantidad de familias que fueron identificadas previamente por Promotoría Solidaria. Darío va a recibir un total de 1.297 paquetes, Terrabón a 478 que fueron familias identificadas y 225 a estas familias que lastimosamente perdieron cosecha y no tenían su sustento alimenticio para poder. Las personas recibirán sus paquetes alimenticios desde este momento. El Ministerio de Salud, por su parte, realizará entregas posteriores, pero con el debido proceso. Acaba de entender que no es para todo el mundo, esto es para la parte rural, pero de lo rural, de lo que verdaderamente no tiene ninguna fuente de ingreso, no tiene ningún trabajo fijo, no perdieron las cosechas, no tienen que alimentarse. Y eso es lo que estamos dando respuesta nosotros como gobierno, que lo ha dicho el comandante Daniel, y nosotros somos los que estamos entregando esta parte. Ante la sequía que enfrentan los territorios ubicados en la zona seca, el gobierno prosigue monitoreando la situación. Con imágenes de Alan Cruz en Matagalpa, Mario Lanzas, Lo que se vive.